Somos TV tu mundo el canal que transmite mensajes de esperanza continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la escuela sabana lección número 4 para el 26 de octubre de 2024 testigos de cristo como mesías la lectura para este día domingo 20 de octubre el testimonio de juan el bautista como ilustraba la lección de la semana pasada el evangelio de juan comienza con jesucristo el verbo en su existencia eterna antes de la creación pero en ese mismo prólogo juan el bautista aparece como testigo de jesús algunos judíos de la época de jesús esperaban dos mesías uno sacerdotal y otro real cuando enseña claramente cuando el bautista no pretendía ser uno de esos mesías sino que era testigo del único mesías verdadero lee juan 1 19 al 23 como explicó juan el bautista su ministerio y su misión los líderes religiosos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a juan tener con las grandes expectativas misiánicas que había en judea era importante que el bautista aclarar a su relación con respecto a ellas él no era la luz pero había sido enviado por dios para dar testimonio de la luz y preparar la venida del mesías juan 1 6 al 8 por eso le respondió tan claramente como pudo diciendo yo no soy el cristo juan 20 además juan bautizaba con agua pero cristo bautizaría con el espíritu juan 1 26 y 33 no era digno de desatar la correa de las sandalias de jesús juan 1 27 cristo superaba a juan pues existía desde antes que el juan 1 30 jesús era el hijo de dios y juan se limitó a señalarlo como tal juan 1 34 lee isaías 40 de lo mal 5 y juan 1 23 como utiliza juan estos versículos en la época de los caminos repletos de huecos y rocas a veces se enviaban siervos delante del rey para nivelar la superficie de las calzadas eliminar las curvas cerradas y allanar así el camino del soberano en cumplimiento de la profecía juan vino con el fin de preparar el corazón de los que estaban ahí de las personas para jesús como deberíamos los adventistas el séptimo día cumplir el mismo tipo de ministerio de juan el bautista cuáles son los paralelismos bendiciones lección número 4 testigos de cristo como nos sigues sigue el ministerio de tu mundo el canal que transmite mensajes de esperanza puede buscar en facebook puede buscar en youtube como de tu mundo el canal que transmite mensajes de esperanza suscríbanse y unas a nuestro canal para compartir y llevar el mensaje del evangelio a través de los diferentes medios y compartir la palabra de dios al mundo